Miren nada más lo que encontré, un tamaño chocolatón, chocolatoso, miren nada más, este es un regalo de San Valentín, estos son los nuevos productos que están sacando a la venta para San Valentín, esto sí realmente es impresionante. Esto es Blogueo Intenso. Hola Intenso, bienvenidos a un nuevo video, pues hoy nos encontramos en la tienda viendo ideas para San Valentín. Vamos a ver qué ideas nos muestra, por lo que veo, ahorita los chocolates es el número uno, antes estaba viendo, si viera este mi video del año pasado que lo voy a poner aquí, había muchos peluches, ahora no hay, ahora hay pocos, pero hay mucho, pero mucho chocolate, entonces acompáñame. De este lado tenemos las tarjetas, la verdad que hay demasiadas tarjetas de San Valentín, para el esposo, para la mamá, para el hijo, para la abuelita, para el amante, para la esposa religiosa, o sea, ya hay, ya hay tarjetas de todos, para el amigo, para cualquiera, para el jefe de trabajo, hay unas graciosas, hay para niños también, y este, pues miren, como les digo, el peluchín, ya sabes, el que no puede faltar, el que tiene el diseño de la rosa rosa, o la rosa roja, estos, ¿cuánto cuestan? Este tiene un precio de 10 dólares, y tenemos los vasos de, con temática de San Valentín, o sea, que dicen, este, yo te quiero mucho, o, o para regalar a la maestra, mira, tú eres la mejor maestra, claro, las letras para adornar, de amor y paz, o sea, mucho amor, mucho corazón, pues ahí están, para decorar, 12 dolarucos, y por acá, pues tenemos más, más selección de, imagínense, imagínense que te regalen, uno de estos, un este, ¿cómo se llaman estos? avestruz, no, no se llaman avestruz, este, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo, pero en inglés se dice, peacock, 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 ¿cómo se llama? Pavorreal, pavorreal, ya me acordé, gracias, pavorreal, este, oye, que le digas a tu, oye, te amo, mi amor, ten tu pavorreal, déjate, meto el pavorreal, o sea, eso, está, está medio chistoso, miren, también están los huevos, para San Valentín, ahí está el Tigre Toño, ahí están, este, este tipo japonés, este tipo, medio animado, gatito animado, y muy suavecito, tienen un precio casi de 10 dólares, yo creo que el más barato, el más barato es de 5 dólares, de que es el koala, veo muchos animalitos, muchos animalitos ahora en este, en este año, y pues miren, platitos de San Valentín, servilletas, oh, miren, estas, estas, están geniales, eh, son como, que serán, como unas, unas cajas para que meta regalos, están, están geniales, eh, ¿cuánto cuestan? también, cuestan 3 dólares, o sea, es una cajita donde le puedes meter cosas, y mira, nada más, se hace en forma de unicornio, forma de corazón, forma de robótica, o forma de, así, arco iris, arco iris, de todos nos queremos, miren nada más, también aquí para que metas tus florecitas, ya después de que te las den, y luego se marchiten, y este lo guardes, para la alcancía, no sé, para guardar el cosmético, o algo así que te sirva, o si no, se verá, se tendrá que ir a la basura, bueno, ya, lo que veo, para la gente que, pues, no es muy creativa como yo, pues, ya regalas esto, ¿no? un pequeño adornillo, ya adornado, o sea, ya no le tienes que sufrir, ya tiene el chocolate, ya tiene el lobito, forma de corazón, nada, y pues, este, ya está chido, está chido, estos tienen, ya el arregladito, ¿cuánto cuesta? el arregladito ya cuesta 10 dolaritos, o sea, no está tan mal, eh, y se ve muy bonito, es muy chévere, miren nada más, este, viene con tus satitas de Oreo, y como tus, este, pinzas, galletita, mira, es para hacer lechita, y para que, o sea, vienen de a dos, para que, te sirvas tu lechita, cuando después de que acabas de hacer un romance, algo romántico, pues, te arreglas tu lechita con tus galletitas, y ya está, mira, la típica tacita, que te dices, ahí está, para los, los que, los de la foicina, ¿no? estos son como regalos de último momento, también para la niña, para el niño, miren nada más, little pony, o sea, ya, para que arregles todo en forma de corazón, eh, está genial toda esta mercadotecnia que tienen, mira, hasta el perro, hasta el perro, le puede regalar, esto es increíble, ¿cuánto cuestan los del perro? 10 dolaritos, o sea, los precios están accesibles, 10 dolaritos, bueno, al parecer, los, los muñecos peluchines, tamaño jumbo, si los hay, y miren nada más, está el buen búho, que realmente está medio mal hecho, ¿no? tiene un precio de, ¿cuánto tiene el precio? de 22 dólares, 22 dólares por este búho mal hecho, o también, te puedes llevar el rinocerante que está un poco más, más simpático, está mejor hecho, y está sonriendo el simpático rino, el simpático rino cuesta 22 dólares, no falta, eh, en este día de San Valentín, el muñeco grande, no sé por qué les encanta esto de los peluches grandes, claro, no podía faltar el oso tamaño melocho, para que le des, ahora sí que le abraza el oso, para que te apapaches, para cuando ya no tengas pareja, aunque sea, te abrace, estés calientito, y pues, sientas ese cariño, ese cariño hermoso, que sienten cuando abrazas al oso, y realmente, pues, este oso peluchón, 35 dólares, miren nada más, está tamaño grandísimo, miren nada más lo que encontré, un tamaño chocolatón, chocolatoso, miren nada más, este es un regalo de San Valentín, estos son los nuevos productos que están sacando a la venta para San Valentín, esto sí, realmente es impresionante, hasta viene con su corazoncito, es un Reese's Cup, pero tamaño jumbo, para que estén bien adulcerados, para que estén bien, ahora sí que azucarados, porque, cuando te enamoras, como que quieres, quieres regalar chocolates, esto es lo nuevo de hoy, regalar chocolates, porque es lo que veo, eh, ahorita los chocolates, realmente están, pues es lo, lo nuevo, que la gente quiere regalar, en este 2022, regalar chocolates, será lo nuevo, les decía, bueno, esto ya lo habíamos visto, 17 dólares, por la caja de Oreo, para que tengas, tus dos tacitas, y hagas tu, tu, este, tu menjorje de Oreo, mira, todas estas cajitas, de 5 dolaritos, este viene en diferentes selecciones de chocolates, el Kit Kat, que es muy famoso aquí, Reese's, muy famoso aquí, ahorita, este, creo que se los enseñé, al principio del video, y miren nada más, todos estos tipos de chocolates, con, este, que viene, pues, variado, eh, es lo más que hay, mira, también el Crunch, el Baby Root, el Butterfinger, hasta allá hay gomitas, este está impresionante, eh, está impresionante, eh, forma de corazón, estilo, este, psicodélico, con gomitas de, de gusanito, y este son, este está muy, muy chido, este tiene un precio de 5 dólares, realmente no, están muy efectivos los precios, y, como les digo, los chocolates, realmente, pues, están llevando ahorita la batuta, eh, miren nada más, este tamaño corazón, déjese los enseño, miren nada más, este es un corazón, haz de cuenta que llegas, mi amor, te regalo mi corazón chocolatoso, miren nada más, no lo puedo creer, este tiene un precio de, 20 dólares, realmente, miren, está, está grande, y hay dos selecciones, o sea, si quieres este, o, quieres este, el del osito, o sea, que, si ya no le quieres regalar, yo no sé, y quiero que me pongan en los comentarios, qué onda con el osito, o sea, es parte de San Valentín, ya, la cara de osito tierno, o sea, por qué el osito, bueno, y, como les digo, chocolate, estoy impresionado que los chocolates, ahorita, es lo, lo que más se vende, miren nada más, esto, no lo había visto, pero es un ferrero, un ferrero rocher, en forma de corazoncito, estos son uno de los chocolates, yo no soy muy de chocolate, pero ese es uno de mis chocolates favoritos, ferrero rocher, chocolatoso, y como les digo, miren, todo esto que tenga que ver con chocolates, yo creo que la industria chocolatera la están apoyando, este, en el mercado, porque, pues, con lo de la pandemia, ya casi nadie quiso chocolates, o no sé, a lo mejor es algo nuevo que van a empezar a impulsar, no, lo clásico, el chocolatoso, porque antes era el, este, el típico oso de peluche, o oso cariñoso, pero, pues, creo que, en selección, ahorita, de los pasillos que puse, esto es lo más nuevo para San Valentín, estaré haciendo videos de tiendas, y si ustedes tienen alguna duda, algún producto que quieran ver, háganmelo saber en los comentarios, ya sabes, de la manita arriba, suscríbete, y nos vemos en el próximo video intenso, hasta la vista, bye bye.